Señor Jordan, muchísimas gracias por invitarme a tu casa No, no, tío, por esto ¿Preparado para cinco preguntas? No lo sé, pero bueno, vamos para adelante Yo te veo tranquilo, creo que hay ningún delito por ahí No, 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 y además si estoy en mi casa, como que juego en casa Eso es importante Estamos jugando de local Y yo siempre juego fuera, macho Claro, estamos jugando de local, todo visitante tengo aquí el estadio que me apoya a mí Super importante, ¿quieres presentarte a mi público? Sí, bueno, yo soy Jordan Bioko, atleta de calistenia Y llevo ya, pues, 10 años, no, 11 años en calistenia Porque empecé en 2010 Y este año haré 12 en verano, ¿sabes? Sí, de pronto Ya es un tiempo, ya es un tiempo Eres un veterano y eres, no seas humilde Eres uno de los referentes más destacados dentro de la calistenia, ¿puede ser? Sí, a nivel hispano sí que soy de los que tienen bastante voz dentro del sector Sí, pero luego a la hora de la práctica, no solo la repercusión en redes En cuanto a destrez, habilidades y demás También se me ha dado muy bien, he competido mucho, años en free, tensión Luego también, sí, he tenido bastante recorrido Y en contabilidades, no me has engañado, pues sí, se me da de puta madre, la verdad Así me gusta, tío, la gente es sincera Es que ha sido la falsa humildad Si tienes en tu haber, ¿no? Hay ciertos palmares, pues lo sacas y son datos objetivos Muy bien, buena presentación Primera pregunta, bueno, te va a dar tus derechos Son cinco preguntas Tienes un comodín, por si alguna pregunta te incomoda y no te apetece Vale Pero yo creo que tú vas a afrontar todas con valentía Tiramos Y luego al final, si quieres, me haces una pregunta si lo deseas Vale Lo que quieras Yo no tengo comodín, yo voy sin filtros Valente Primera pregunta, pues estuviste en el ator del hormiguero Sí Es un programa con máxima audiencia Sí Me gustaría que contases con detalle cómo fue esa experiencia Cómo se vivió desde dentro, los nervios, los preparativos Cómo contactaron contigo Quiero que me cuentes eso porque me parece interesante Sí, vale Pues esto fue en navidades de 2020 Ajá 2020, hace ya un año y pico de esto Me contactaron pues por Instagram Porque claro, en el Instagram Sube el vídeo, subo uno de estos vídeos que se hacen virales Y le llega a mucha más gente que está fuera de tu rango normal Y uno de los guionistas de los hormigueros lo vieron Y además no era el típico vídeo de que yo salía tirando fuerza O tirando tensión O cosas muy específicas de calistenia Sino que era un vídeo más de rollo show Que sonaba una música Y en vez de subir una front lever normal La subía a pasos bailándome Era en plan puro show, ¿sabes? Que eso gusta mucho a la gente que está fuera A la gente que está fuera del sector Le llama una barbaridad eso Sí Y eso pues se viralizó en Instagram Tuvo bastantes, bastantes visitas Y uno de estos tíos lo vio en plan de hijo Oye, soy guionista de los hormigueros Me gustaría que vinieras a hacer una actuación y tal Lo he comentado en relación Y les parece perfecto y tal Y yo vale, pues eso es que a mis colegas A mi pareja Ah, tío, tío, perfecto Para adelante O sea, de una Luego hablando con el tío Y cojo le digo Mira, vale Quiero ir para allá Pero quiero ir con mis dos colegas de grupo ¿Sabes? Con Pedro y con Jorge Hacer una actuación en plan los tres Pues además como somos del team Bioc y tal Y tenemos negocios juntos Y digo, hostia Pues ya que vamos a ir para allá Montamos un show Que filipa los tres, ¿sabes? Porque yo tengo unas habilidades Mi colega a otras Y tal, podemos montar algún pifo Hostio potente ahí De calisteria, ¿sabes? Yo mi objetivo era Montar show muy enfocado A rollo calis Para darle una buena imagen Claro, claro Y me dijo el tío No, 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 no Queremos que seas tú El que vengas Y claro, ahí estaba el primer El primer conflicto En plan de Hostia, yo quiero ir con mis colegas para allá Porque es una experiencia que dices Que quieres compartir Quiero compartir con la gente Que tengo siempre Todos los días Codo a codo nos entreno, ¿sabes? Qué bien, tío Y era una de Hostia Hasta que yo Claro, yo soy muy abierto Con mi gente Hablo con ellos y tal Y me dice Bro, ni te rayes Tira tú de una No te vamos a estar en la grada Diles que mientras que nos metan En el camionino contigo Nos den de comer Y tú la voy a ir Y tal Estamos ahí contigo Y sí, sí Se vinieron Claro, se vinieron Estamos ahí contigo Estamos ahí a tope contigo Fueron sin comer, ¿no? Estamos ahí a tope contigo Y te irán apoyándote Pero tú tira de una, ¿sabes? Es una de Hay que ir Claro, claro Digo, sí, vale De una Y ya en la que Empezaba yo a Medio plantear el show Lo que quería hacer Porque yo igual Ya vale, voy solo Pero igualmente quiero plantearlo Muy rollo show De calistenia De full Elementos O sea, elementos de fuerza Cosas como Yo creía que eran Como llamativas Potentes De enseñar Qué es el deporte En la tele Me decía el tío No, no Vamos a hacer show Ya, ese es el problema Necesito que hagas show Necesito que La señora que está en su casa A las 10 de la noche No sabe de calistenia Le guste lo que quiere Claro Para todos los públicos Claro Me dice Yo entiendo Que tú como experto en esto Quieras venir a hacer elementos Muy complicados Porque sabes Pero realmente Lo que queremos es Que des show Que metas parte de lo tuyo Pero que sea más Un rollo show Para todos los públicos Que algo muy específico De gente que sabe Ya Y ahí la segunda piedra Era el conflicto Venga va Pues mira Nos cargamos en lo que yo tenía pensado Pues vamos a sacar show Era muy diferente Lo que tú tenías pensado A lo que sacaste En un principio sí Porque yo lo iba a enfocar Más a elementos estáticos Cosas más de fuerza Y tal Y al final realmente Lo que hice fue más Algo de elementos estáticos Cosas de fuerza Una parte mínima Pero el resto era más show De pum De pasos De pum ¿Sabes? Que para ti te resulta más sencillo Es más sencillo Mucho más sencillo Pero para el público Que no tiene ni puta idea La impresiona más Llama más ¿Sabes? Pues eso Y eso fue el show final Vamos Y ya en la que Ya le planteo Cuál es la idea final Y tal Vale Si le mola Ese es el rollo Y tal Vale Para adelante Y el día ese De Un par de días antes Me coge y me preguntan ¿Tú qué necesitas Para hacer el show? Pide Pide cosas ¿Sabes? Que esto es la tele Pide cosas Aquí hay Claro Le digo Yo necesito una estructura Dime ¿De qué tipo? ¿Tienes alguna imagen? ¿Algo en mente y tal? Le hice Le mandé una foto De un parque Con un parque Que es un parque sencillito Que es la típica barra La paralela y tal No sé qué Y la construyeron Tío Que la hicieron Hostia puta Que la hicieron Dice No te preocupes A medida encima A medida La hicieron Llego yo ahí el día de Porque tú tienes que ir por la mañana En ese mismo día Hacerte las PCRs y tal Estás ahí Luego empecé a avanzar el día Fui con mis dos colegas Éramos Sí Éramos tres personas Nos fuimos Vinando a recoger En la furgo Lo típico Teleproducción Fuimos para allá Y ya en la que llegamos allí El PCRs Nos pasaron la sala Llegaron las Melody Estas Estuvimos hablando con ellas Que son las que un poco Lo que conducían La descripción Y ya después Ya camerino Y el camerino Nos bajan para abajo Oye Vete a probar la barra Que tienen que terminar De darle unos flecos A ver si te vale A la altura y tal No sé qué Los grosores y tal Llego ahí Es que era la barra Tal cual de la foto hecha ¿Vale? Y me dice Vale Simplemente cuélgate Dinos a qué altura la quieres Para que no te rocen los pies Y tal Y ya después la soldamos Y para cerrarla Un rey Al punto Como un rey Yo flipando Yo flipando Además tú llegas ahí Es enorme todo eso Que si había una zona Que era una fábrica Donde hacían todos los decorados Esos locos que tienen Y ellos los hacen ahí y tal Una idea de olla Total La barra medida Hacemos el ensayo De las 5 y pico Había un ensayo Así de marcar Las posiciones Y tal Para que las cámaras supieran Luego a las 7 y pico Había otro ensayo general Que ya donde estaban Pablo Motos Marron Ya están todos los de la tele Cuando algo falla Que suelen decir En el ensayo ha salido Pues es como tiran El programa normal Pero el ensayo Se hace todo lo que luego Se ve en directo El ensayo de las 7 El ensayo de las 7 Tiras todo el programa O sea tú hiciste Toda la coreografía Tal cual Tal cual la vas a tirar Tal cual la vas a tirar ¿Sabes? Y ahí ya paras Terminan Y cada uno se va Bueno ellos siguen Terminándome al camarillo Y ahí hasta las 9 9 y media Que empieza el programa Es cuando ya Empiezan a arrancar ellos Y tal Y me decían Vale tú aquí en el camarillo Vete pidiendo Si necesitas comer Beber lo que sea Vale perfecto Y en cuanto Que te toque Más o menos Unos 20 minutos antes Venimos Tú intentabas mantener calor Imagino Claro Al principio Las primeras horas Era innecesoras Ahora y pico Primera nada Estaba con mis colegas Solo que ya luego A las 9 y poco Que vinieron Y llevaban a mis colegas Porque ya empezaron A preparar el plató Y todo Porque va a empezar Y es público Ya te quedas tú solo En el camerino En ese momento ¿Sabes? Estás tú solo En el camerino Y es ahí Empieza la cabeza A centrifugar Empezar a repasar mentalmente Lo que quieres hacer En plan Bueno va Y tiene que quedar bien Tiene que salir bien Y dices Hostia Es un programa en directo Está mi madre Víndolo en casa Mi madre Mis hermanos Mi abuelo Mi pareja Mi seguidor Claro Todo el mundo Estaba yéndolo en directo Y dices tú Hostia Y justo en ese momento Pico Me hizo el cuerpo O sea Estaba Que no me dormía De milagro Porque sabía que estaba En la tele O sea No me dormía Pero estaba Como cuando Cuando has entrenado mucho Que te pega un bajón En el cuerpo Te das una ducha Y te sientas Y te hace un cuerpo Chao ¿Sabes? Diciendo No puede ser No puede ser Que de todos los momentos Que había Como para que me viniera un bajón O sea Justo ahora A un rato antes De salir a esto Totalmente Yo solo calentando Con la goma En la esta Me pongo los cascos Música Calentaba Pero es esto Que vas calentando el cuerpo Pero que tú no te notas Activo de coco ¿Sabes lo que te digo? Es como muy raro ¿Sabes? Me vienen a llamar Me llevan para allá Todo el recorrido Y quedan como unos 10 minutos Para salir Y estaba yo puesto Delante de la De la Pasarela Para salir Con las melodías Hablando con ellas Y las chavalas Me estaban hablando Y no podía parar De bostezar Y yo cogí Le dije Escucha No es por vosotras Simplemente que Tengo sueño ¿Sabes? No sé por qué Pero me ha entrado un sueño Que flipa A veras meto mucha cafeína Es que a veces la cafeína Te pega luego Como un bajón En el ensayo De las 7 O sea Ninguno de los ensayos No Pero antes de salir En ese Ahí sí que me había Tomado una cafeína Pero no me hacía afecto Me empecé a hacer efecto Cuando empecé a hacer Movimiento real De actividad Cuando ya salí Empecé a funcionar Pero me tomé la cafeína Un rato antes De empezar a tirar O sea Antes de salir Ni siquiera A prepararme Y eso Pero no notaba Que el cuerpo Se me activara Estaba apagadísimo Lo que hace la cabeza También Hablando con ellas Digo No es por vosotras Eso lo estoy postestando Porque me estoy sobando No tiene nada que ver Hablando con ellas No te preocupes Tú para adelante No sé qué Sale de ellas Y me quito yo solo En el momento este Jordan Bioco Salgo Abre las puertas Foco 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 Cámara Foco Foco El público gritando Y ves Pablo Dos invitados Invitados Tira para adelante Chaval Y justo salgo yo ¿Temblabas o algo? No tío Salgo Saludo al público ¿Vale? Pero hay una cosa Que sí que es verdad Que es que cuando estoy Como de bajón No voy mirando O sea Son actitudes Iba como mirando hacia abajo En vez de Hostia Es un momento tele Tira Saca pecho Mira para arriba ¿Sabes? Estás aquí Y era como Entré Y se notó mucho el mood Que me lo dijo Porque la gente que me conoce de cerca Me dice Estabas out Como si estuvieras enfadado con el mundo ¿No? Sí, 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 tío Pero la gente que me conoce a milímetros Sabía que yo estaba out Y claro Y entré y tal Saludé Y en la que me tocó el show Iba yo por magnesio Y estaba yo agitándome Haciendo movidas Para apabilarme yo solo ¿Sabes? En plan de vamos Tira tal No sé qué Pero a la cabra El público lo captó Como que era para ellos Empezaron a gritar Y eso me ayudó también a activarme Pero realmente era yo Gestos para mí Para yo activarme Pero gracias a eso Entré un poco en el mood De estás en la tele, tío Venga Déjate de rayadas Empecé a disfrutar el show Tira para adelante ¿Y qué tal te salió? Realmente lo que pensé Lo ejecuté No había Salió bien No cometiste ningún error No tenías talento Flojo Tal cual O sea, satisfecho Sí Lo que pensé Lo ejecuté Y también pasó una cosa Que cuando empecé En cuanto a agarrar la barra Empecé a tirar Se me olvidó que estaba Que había gente O sea, se me piró Completamente Era una de Tira Momentos O fuera ¿Sabes? ¿Conociste a Pablo? Sí O sea, ¿pudiste hablar con él Fuera de cama? Hablé con él un ratillo Sí Un ratillo ¿Qué tal? El tío Bien Y la verdad Sí, sí, sí O sea Porque a él le gusta mucho El deporte Entonces a lo mejor Te preguntó Y controla mucho El bitch Controla, ¿no? Controla, ¿no? Te preguntaba cositas igual Sí, sí Porque además Cuando hice el ensayo De las 7 Que el tío dijo Métele más potencia ¿Sabes? Porque lo que Lo que a los guionistas Le parecía Show guay Para la tele Pablo Motos Que es un tío Que entiende De entrenamientos Y que ha probado Calistenia y tal Sabía que realmente Eso no es el nivel Élite de Calistenia Que era más show El tío lo sabía Y dijo Métele O sea, en algún momento Métele algo explosivo Llamativo Potente, ¿sabes? Y por eso al final Hice el más el APS fuerte Que casi levantó la barra Y tal Era como Vale Métele algo Más potencia al final Porque era todo Como muy de Soft Muy tranquilo Muy de Hostia Sí, muy de la música Sí, muy de Vale Métele algo Un chicha ahí En algún momento Revientalo ¿Sabes? Muy bien El tío controla Las redes sociales Hubo cambio ¿Notaste un cambio? Un empujón Porque al final Es una buena exposición Ese día y tal Pues sí Me subieron como 3.000 4.000 De golpe Hostia O sea, en esas 24 horas De llegar ahí Subir la foto Que estás ahí Y la gente Empezar a compartírselo Y tal De salir en el programa Y de salir en el programa Que suban el clip A redes sociales Esas 24 48 Ahora sí que me subí Hizo un pico importante En Instagram Sobre todo Una experiencia Que no olvidarás nunca Vamos Fue brutal Entre eso y el good talent De lo que hice Fue brutal Están ahí las dos Sí, sí Espectacular, tío Pasamos a segunda Vale Ya hemos desarrollado bien ¿Qué me has dicho? Me has dicho habla Me has dicho habla Yo venía a hablar Yo pensaba que eras más tímido Me has dicho habla Venía a hablar, tío La segunda Dopaje Dentro de la calistenia, tío No se oye casi nada, ¿no? Es como que en la comunidad fitness El dopaje está muy presente En boca de todos Pero en la calistenia Es como que está Y supongo que también habrá dopaje O sea, por probabilidad Seguramente a ella O sea, yo no puedo meter Lavando en el fuego Y decir que no hay Porque seguramente a ella Tú, imagino No, no Yo estoy limpio Esa es la típica pregunta Que tengo que hacer Y la gente dice ¿Qué es lo que ha hecho? No, imaginas Me abro aquí una confesión No, no, yo estoy limpio Pero tú has sufrido Algún tipo de acusación Sí, sí, sí ¿Has sufrido acusaciones, eh? Sí, 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 claro ¿Tienes algo que decirles A esas personas Que te acusan? Pues nada, que aquí sigo Que aquí sigo De vuestra fama Aquí sigo De vuestra envidia No hace nada Fuera de coña, tío Pero si es que Casi desde que empecé A tener éxito Entre comillas En redes sociales A más exposición Más Ya, claro Pero es algo Que me ha perseguido siempre Y no entiendo muy bien Porque yo me veía al espejo Y decía Pero tío Si yo ni siquiera estoy fuerte Río culturista ¿Por qué me dicen Que me he pinchado? ¿Sabes? O sea No sé si me explico O sea Yo visualmente No veo nada En ti que diga A ver Claro, obviamente Estás muy bien Porque eres quien eres ¿No? Y tienes una buena Pero no tienes nada Sospechoso de decir Pero que No sé, tío Yo siempre lo asociaba Como la gente decía Que es que Bioko está muy fuerte Para hacer calistenia Se ha pinchado seguro Y era como ¿Pero qué tiene que ver, tío? O sea Si tienes en cuenta Que vale Yo no era Una persona gorda nunca Pero era el típico Chupado con abdominales Y rajado Que le encantaban los deportes ¿Sabes? O sea No era el típico Neutro Como tu primo No, no Como tu primo No, no era eso ¿Sabes? Ah, no eras como Pero tu primo también En los inicios Era en plan Que ya venía Bastante fuerte de serie Pero él venía bastante fuerte Pero yo era El típico Chupado, rajado Sí Que realmente Con la parte de calistenia En repes y tal Fui ganando masa muscular Pero nunca he sido O sea Lo máximo que he pesado en mi vida Es ahora Que son 80 kilos Lo maximísimo ¿80 para qué altura? 80 Mido uno 77 Bien Eso es lo máximo que he pesado Y este año y tal Todos estos Sabes que me llevan llevando Chutado Porque me ven grande En redes sociales y tal Pesaba 75 76 77 kilos Claro Lo que pasa Con poca grasa corporal Incogestión Una foto bien tirada Claro Y explota la cabeza Y claro Y que yo no soy tonto Que si me vas a hacer una foto de Instagram Yo sé perfectamente Que mi plano frontal es brutal Después de dos horas en las barras Que tienes una congestión Que casi no te puedes ni poner la ropa Claro tío Es que es así Que es que eso funciona así Y va sin grasa Funciona así Y sabes cómo va Y que cada uno sabe Que pose le favorece A la hora de hacerse una foto Y esas cosas Y tal Y sacas 20 Y subes una Que va así Que va así Pero sí Eso es algo que sí Que me ha perseguido mucho Solo que al principio Me metía mucho frego De responder a la gente Intentar explicarles que no Hasta que al final Me di cuenta Es inviable Claro es inviable Que consigas borrar eso Porque al que Sí o sí Quiera pensar eso Lo va a seguir pensando Y fuera Y cambias el mood Y dices Mira no me importa Acáble Y ya está Totalmente Pero bueno Respondiendo a lo de la calistenia La calistenia no Seguramente haya O sea Segura seguramente haya Por ejemplo La Rosa posiblemente Sea uno de los mejores Y tiene muchas acusaciones Tiene muchas acusaciones Si te tuvieras que mojar Teniendo en cuenta Que es de otra comunidad Mira Sí que se ha escuchado mucho Que hay gente Que ha utilizado Sustancias para En calis Para conseguir ese rendimiento extra En competis O sea como ¿Qué tipo de sustancias? Quizás algo para Rajarse Más que para rajarse Yo sí que he escuchado En plan de rollo O sea No sé O sea como rendimiento extra Como si fuera un chute De subidón O sea estimulantes No sé qué serían ¿Vale? Pero vamos Más que enfocados A ganar más a muscular Sino más enfocados A que seas capaz De tirar un montón de trucos Y vives en una competis Sin cansarte ¿Sabes? Estimulantes Pues entonces de ese estilo ¿Vale? Por lógica vamos Pero yo si tuviera que poner La mano por Andrea Yo diría que no Porque la conversación con Andrea La he tenido varias veces ¿Has hablado con él? Por supuesto Por supuesto Andrea ha estado aquí en España En las últimas partes Que es el campeonato que este Que montamos nosotros Que es el campeonato del mundo Y yo como host del evento A los que son invitados así Rulles especiales y tal Como que tienes más contacto con ellos Y tienes en un hotel Todo controlado Y cenando con Andrea Porque me acuerdo que él vino El primero Porque él vino un par de días antes Cenando con él El día anterior Estaba él y yo solo En una mesa cenando Y hablando de redes sociales Cosas O sea Las típicas conversaciones ¿Sabes? Y salió el tema este De El tío no entendía Por qué le llamaban O sea Y me lo creí ¿Sabes por qué? Porque cuando hablas con un tío Y le veías la cara El tío estaba O sea Recordando y hablando del tema Estaba a punto de llorar Que el pago no entendía El por qué le caía tanto hate Después de tantos años entrenando Y siendo el top en Calistenia Tío Que de repente Cuando se viraliza Y se hace más grande Porque empezó a entrenar O sea Es un tío que pasó De no utilizar protes Por ejemplo Y ya estaba rajado Y el nivel de entrenamiento De la Andrea La Rosa Cree que no es el nivel De entrenamiento Medio ni superior De Calistenia que hay No tiene nada que ver O sea Hay cuatro tíos O cinco en el mundo Que entrenan A nivel de la Andrea La Rosa Sí Claro Sí Claro Los cuatro rayados en su casa Que hacen tres dominadas Y se creen Que ese es el nivel De la Andrea La Rosa De entrenamiento No tienen ni puta idea Pero ni puta idea Hostia Ni puta puta idea Bro O sea Yo llegaba a ver El entrenamiento de Andrea La Rosa O intentar seguirle Y no puedo Y yo el nivel Al nivel al que yo estaba No te da el cuerpo ¿Sabes? Es una idea oye Pero vamos Volviendo al tema Y hablando con él Esto que dices Hablando con un tío Le ves la cara Y te lo crees Ya Yo me lo creí Porque hablabas con el tío Y veías que es un tema Que le afectaba Que cuando él hablaba Decía Que empezaba a hablar De 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 la cantidad de hate Que le viene Que se le llevan pinchado Y que tal Tú no acabas que ese tío Le jodía de verdad eso ¿Sabes? Ya, 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 ya Y con los ojos mojaditos En plan de Hostia, hostia puta Es que no sabía Que le caía tanto, tío Le caía Es el que más le cae igual Pero porque es Es de los más conocidos Y está muy fuerte Hostia Y le cae Le cae una barbaridad Tú pones la mano en el fuego por él Yo por Andrea Metería la mano en el fuego O sea No al 100% nunca Porque no sabes Pero si me dices Que me moje Yo me mojaría Y te diría que no Porque entiendo Entiendo Que al nivel de entrenamiento Que le mete El tipo de alimentación Que es una de las personas Que sí que se cuida la alimentación Que flipa Con toda la parte De suples Y La estructura Que ha tenido Siempre que Ha estado Flaco Pero fuerte En zonas concretas ¿Vale? Yo sí que me mojo Y además Porque muchos dicen Que los hombros de Andrea Las Rosas No son naturales Y tal Es un tío que lleva Tirando planchas En la mano de 2013 Cuando aquí se tiran Dominadas No me jodas Vale, vale Me imagino que los de habla hispana También ponen la mano en el fuego Por ellos Tipo Vadim Tipo Nordin Tipo Ah sí O sea A los que yo conozco Sí O sea Con Vadim Por ejemplo Con Vadim Por ejemplo No tengo relación O sea Que entiendo que no Pero no es algo que haya hablado Nunca con él ¿Sabes? Le conozco a las redes sociales Y tal Pero los Nordin Ponen la mano en el fuego También por la comunidad Sí Por los Nordin Geray Joel Toda esta gente Que los conozco Sé que no Perfecto O Sergio Ordóñez Sé que no Que es otro Aunque le ha caído mucho Llevándole chutado y tal Y yo conozco a Ordóñez Desde que empezamos a entrenar Sé cómo entrenar a Ordóñez Es un prodigio Es un portento Sí, sí, sí Y sobre todo de aquí Es un portento Físicamente lo es Físicamente lo es Pero la diferencia de Ordóñez En la cabeza Es un portento Porque es duro, ¿no? Es una puta roca Se lesiona y sigue Es una roca de coco Tío Y siempre le han llamado chutado O sea Y yo he crecido con él Porque nos hemos empezado A entrenar juntos Hace 10, 11 años Y siempre le han llamado chutado Y es un tío Que yo he tenido al lado En los entrenamientos Y sé cómo rinde, ¿sabes? Es como hostia Esta peña no sabe nada, tío Vale, vale, vale Ya tenemos exclusiva Jornal Pone la mano en el fuego Por todos los calis técnicos No, por los que yo conozco, coño O sea Eso es lo más importante Eso sí, eso sí Eso sí Eso sí Vale, pasamos a la tercera Dale Bueno, vamos bien Ecuador de la entrevista Pasamos a la tercera A la tercera Quiero que hablemos, tío A ver, como te lo explico De tu imperio Vamos a decir Porque has montado una La hostia Dentro de la calistenia Te ganas la vida Con la calistenia Te la ganas bien, me imagino Vives de lo que te gusta De tu hobby Bueno, tu hobby Bueno, como quieras definir Me gustaría que me dijeras ¿Qué pensaría Jordan Bioco adolescente? Si le contaran A dónde ha llegado Jordan Bioco Del presente, tío Quiero decir Cuando tú empezaste Empezaste en un parque de barras Te acercaste un día Empezaste a practicar el deporte En ese momento Imagínate No se lo creería Porque vienes de lo más abajo En ese sentido En plan ¿Quieres contar un poquito Tu historia? Sí, sí Que me parece fascinante Hasta dónde has llegado Dónde vienes Un poquito Para que la gente te conozca Desde que empecé a entrenar Un poco antes Tú me dices De dónde arrancó Pues de dónde quieras, tío Que te abras Vale, mira Vamos a hablar Yo, tío O sea, tú ves O sea, la peña Cuando me conoce hoy en día Es imposible que piense Como yo era antes ¿Sabes? O sea, al igual que ahora mismo Soy muy abierto Hablo contigo de todo Yo era un chaval súper inseguro Pero mazo Pero del mazo, mazo, mazo Mazo Y todo lo que era exposición A mí, a público O sea, por ejemplo Te pongo un ejemplo En el instituto Cuando había que salir grupos A presentar Los típicos cuatro de grupo Era el que ni de coña Quería hablar De delante de la clase Porque no me gustaba El momento este De estoy aquí Mirarme y hablar Y hablar, ¿sabes? Huía Totalmente de esas situaciones Y luego también Que tenía Tenía bastantes complejos O sea, me faltaba Mucha autoestima ¿Sabes? Y empecé a entrenar De pura coña Porque además Fue justo terminar La selectividad Y estar con mi colega Bebe Alin Aca el rumano Que Un saludo Aquí está Un saludo Y Esa tarde había que ir A echar un partido Fútbol tío Un típico partidito En plan de tal Y al final Se cayó el plan Y me dice mi colega Oye, escucha Hay unos pibes Haciendo unas movidas Súper locas Porque claro Aquí abajo Al lado de casa Vamos a ver lo que Es que me estás contando No, no, pibes Estás haciendo la idea Yo en mi cabeza Ni siquiera O sea, lo último que pensaría Era unos tíos Que hacían ejercicio Pensaba que eran Unas cosas súper locas ¿Qué edad tenías? Tiene a los 18 recién cumplidos ¿Me empezaste tarde? Sí, empecé tarde Empecé tarde Sí, sí, sí Empecé tarde Tiene a los 18 recién cumplidos O sea, acababa justo de cumplir Los días antes O estaba ahí a punto de cumplirlo Porque será junio Primero y finales O principios de julio Perfecto Vamos para allá, tío Y llego al parque ese Y veo Más heladas Dominadas y tal Pero eso sí Desde lejos En plan de a distancia Te da también el corte, ¿no? Claro Tampoco hay que ir a meterse ahí Porque vamos Vete todo a saber ¿Sabes? Vete todo a saber Que están los mayores Distancia Me veo tirando movidas Y claro Lo primero que te viene Es tú con tu colega Y decir Eso yo lo hago ¿Sabes? Eso yo lo hago Y claro Había uno de ellos Que era dos él Que era de los capos El tío cogió Y nos dijo Venir Probar Era como muy de Atraer peña y tal Y claro Fui para allá Con todo mi ego interno En plan de Vamos a tirar esto Porque esto se puede hacer Perfectamente Y no la subí Ni una dominada la subí ¿No hiciste una dominada? No la subía No la subía No tenía fuerza Para subir la dominada ¿Qué dices, tío? No la subía ¿Con 18 años No hacías una dominada? De estas así ¿Qué dices? No la subía Pero no la subía Que no la subía Es raro eso, ¿no? La supina esta de aquí La supina esta de aquí Conseguí subirla Y metiendo patada Y me costó que flipas ¿Sí? Pero no habías hecho nunca nada Entonces No, hacía jugando a fútbol Y tal Pero de fuerza nada O sea, cosas de fuerza Trenes superiores nada Lo que es que es verdad Que tenía muchas fuerzas De tirar pulsos y tal Pero lo que era Traccionar, colgarme Cosas de ¡Hostia! Cero, nada Nada, nada, nada ¿Sabes? Era en plan de Opción de realidad Chico Que no Hay que entrenar, chaval Come más lentejas y legumbres Toma este tutorial Come más lentejas y legumbres ¿Vale? Y tranquilo Y relájate ¿Sabes? Y ese primer Pues fíjate que yo pensaba Que me ibas a decir Primer día Pegué tal tiro Que me saqué una masada De estas mal sacadas Nada, nada Pensaba que me ibas a decir Algo así Rojo prodigio Ni de coña ¿Qué va? Hostia puta Y se me daba como el culo Y realmente Me quedé enganchado O sea Me enganchaba la calistenia Porque mi colega Se le daba mejor que a mí Y a él A él sí que le empezó a gustar El rollo Y como yo siempre iba con él Y tal Y era el pique este De Cabrón Pero como este hijo de puta Va a tirar dominadas Yo no puedo Pero como este cabrón O sea Yo cuando saco dominadas El tío ya está tirando Más el abs Era como Hay que pillar a este tío ¿Sabes? Además como siempre estás con él Con las coñas estas De bueno Y tal Y ya cuando me quise enterar Yo llevaba tiempo enterándome Empezaba Empezas a coger nivel Y a querer pillar trucos Más cosas Más cosas Más cosas ¿Sabes? Pero realmente En aquella época tío Era todo campo Era todo campo O sea La posibilidad Yo por lo menos En mi cabeza La posibilidad de Vivir de ello De coño O sea Era puro hobby De bajar con tu colega Y en ese momento Quizás no vivía nadie de ello No No, no, no Era un Momento hobby Momento social Socializar con tu colega Conocer gente Echarte En vez de echarte la tarde Comiéndote unas pipas En el parque Echarte la tarde En el parque Entrenando con tus colegas Era eso Era ese rollo ¿Sabes? Pero que ya Hubo un momento ya Más adelante Que ya es cuando Siente que te empiezas A plantear el poder Que tenga posibilidades O salidas Que es cuando empezamos Que si a ir a lo de la tele A adoptar La gente a viajar Empezabas a ver que Había posibilidades Porque de repente Pasó de no sonar A que en todos lados Se puso en moda La palabra calisteria ¿Sabes? Empezó que si en Youtube En redes sociales y tal ¿En qué año fue el boom aproximadamente? Yo creo que fue por el 15 Por el 15 más o menos 15-16 Que es cuando de repente Todo el mundo Hablaba de calistenia Y la gente Quería entrenar calistenia Y empezaron a montar parques Claro Y empezaron a montar Muchos nichos de parques En todos lados Más o menos en esa época La revolución esta de Got Talent No es nuestra Got Talent Sergio Que si otros chavales También por ahí En Letonia Por ahí en programas de tele Como que se empezó a ver un montón ¿Sabes? Y a partir de ahí empezó a subir Empezó a subir A hacerse un poco más de mainstream En plan de Más Captación de gente El embudo de gente que entró Fue una barbaridad Entonces Es ahí cuando Se abrió la posibilidad real De poder Montar negocio alrededor Porque si que había Empresas de barras Y tal Que si que se daban La habilidad La habilidad de ello Pero nosotros Que nos enfocamos como hobby Algunos Hasta entonces No cambiamos el chip ¿Y en que año empezaste En las redes? En las redes O sea Yo tenía mi twitter Para subir Para subir Cuatro mierdas En el 2010 Ya cuando la gente Llevaba instagram años Yo me hice Creo que el instagram En el 2014 Una cosa así ¿Y youtube? Y el youtube En 2016 Finales O 16 Sí 2016 Finales ¿Y en que año Pudiste ya vivir de ello? Pues En el 18 Ya En el 18 Ya Porque ya en el 18 Nos llevó un patrocinio potente De una marca de ropa Y tal Ya Empezó a entrar dinero ¿Sabes? Vale ¿Actualmente Que patrocinios tienes? Actualmente patrocinio Como tal ya no Porque ese acuerdo Se acabó Pero tengo Colaboraciones puntuales Que las cobro bien Ah vale ¿Pero tienes marca de suplementación? No, no ¿No trabajas con ninguna marca de suplementación? Nunca Nunca Tan Has Recibido ofertas Y buenas Buenas ¿No te gusta? No No es que no me guste tío Lo que me pasa con las suples O sea Eso es un debate que siempre he tenido ¿Vale? Y es Si yo utilizaras ese suples Suplementos Sería el primero que las vendiera Porque no tengo nada en contra De utilizar suplementos No consumes Ese es el problema Nunca has consumido Ese es el problema ¿Sabes? O sea, no tengo nada en contra De utilizar suplementos Es más Creo que es necesario Para mucha gente Que tiene una carga De entrenamientos físicas De la hostia Y que a nivel de alimentación No llega ¿Vale? También creo que las suples No son para todo el mundo Que se han de repente Abierto el mercado A que Si vas al gimnasio Haces tres Curves de bíceps Y antes que meterte el batido Que realmente no te hace falta ¿Sabes? Ya, ya, ya Estoy bastante Que hay gente que va antes A la tienda de suplementación Que al gimnasio Sí, pero porque Y va con el combo Y al gimnasio El starter pack En plan Apúntate al gimnasio Cómprate el batido Y haz tres press Pero yo creo que eso A la gente le motiva No sé por qué Sí, pero Es como que necesita Ese empujoncito de motivación Vale De creer que le va a dar Algo extra Que al final Todos sabemos que Que no Vale Pero esa es mi idea Alrededor de las suples Y nunca he colaborado Con una marca de suples Pero el simple hecho De que como yo no las consumo Me parece falso venderlas O sea Que yo coja y diga Sí, sí, sí Me parece falso Se entiende ¿Sabes? Se entiende y es muy respetable Y es simplemente eso Y la verdad que Ha habido alguna que otra vez Que estaba jodido de pasta Y me lo llegué a pensar No te voy a mentir Pero porque me ha llegado Claro Pero tienes que empezar a tomarlas Claro Para sentirte bien contigo mismo Claro Pero al igual que ahora te puedo decir Que estoy de puta madre Económicamente Hace ya años Cuando no era tan conocido Entre comillas Que sé que me llegaban ya ofertas Importantes de pasta Y decir Hostia Es que es dinero ¿Sabes? Y decir Mira Pero no Porque a día de hoy Por ejemplo Tu mayor fuente de ingresos Imagino que es la página web ¿No? Sí Y es la página web Pues explica un poco Como funciona Sí, tenemos una página web De Team Bioco Del equipo ¿Es de asesoramiento O es como una aplicación Que ya te programa Los entrenos? Son las dos cosas En principio eran Los planes de entrenamiento Estandarizados O más o menos tal Con una suscripción mensual ¿No? Tal cual Y luego Ahora hemos lanzado ya Los asesoramientos ¿Vale? Y la idea es también Ampliar una parte más Bueno, tenía la parte De equipamiento Que realmente esa No daba mucho margen De beneficio Y creo que me la voy a cargar Al final O sea, un modo de tienda Sí No daba mucho margen De beneficio Porque los productos que había Eran productos premium Pero el margen de ganancia Real no era tan alto ¿Sabes? Ya Y esa parte Bueno La estoy replanteando Pero la voy a eliminar En gran parte Voy a meter más Parte más de merchan Una cosa más llevadera De tu marca personal Más para todos los bolsillos Y tal Algo más llevadero Que dé más margen de pasta Al final La página web No vas a mentir No se para hacer dinero Y lo que no es dinero Se quita de ahí Se quita de ahí Pero sí O sea, es Con diferencia Y con alguna otra Lo que me da mucho pasta Sí Estás también en Twitch ¿No? Empezando Estoy en Twitch Ahí arrancando Arrancando con los directitos Sí El canal de YouTube El mío Lo malo De mi canal de YouTube Por ejemplo Sí que pego un bajón Desde que en agosto El año pasado Me robaron la cuenta ¿Ah, sí? Sí, me hackearon la cuenta Un canal de estos De criptos Me hackearon la cuenta Y lo que son Analíticas Vistas O sea, me partió el canal Me lo partió total Cuando volví a lanzar O sea, cuando lo recuperé Que me haya pasado tiempo Que se me hayan quitado Todos los vídeos Lo volví a colocar y tal Y volví a subir contenido Se habían estancado todos Eh, pasar de aquí A visitas aquí abajo O sea, a ver si era como hostia Y luego también que Lancé una serie en el canal Que no tuvo mucho calado No triunfó muy bien Y me ha costado un poco La segunda parte del año El año pasado O sea Hostia puta El año pasado Gané un poco menos Que el año anterior Pero en teoría Siendo el canal más grande Pero principalmente La página web Principalmente La página web Bien, sin preocupaciones Sin depender de las visitas de YouTube Eso está muy bien Porque al final Depender de las visitas de YouTube Es muy estresante Sabes que un mes estás aquí El mes siguiente estás aquí Es complicado Luego te viene verano Te baja la monetización Es complicado Es como todo muy variable Hay que tener Algo un poco más estabilizado Y luego tener más variables Sí Pero menos mal Entonces estás feliz Estás contento Allí estoy de puta madre No te voy a mentir ¿Tienes algo en mente? Decir Me gustaría Algún proyecto Algo más Sí A corto plazo Al final es un principio del que viene Estamos ahí Eso es el futuro Ahí trabajando Viendo, viendo Viendo posibilidades Me gusta muy bien Vale Pasamos a la cuarta Vale Vamos rápido, ¿no? Aquí tienes un buen ritmo Ahí, ¿eh? La cuarta es Estás dando mucha caña A lo que se llama Yo soy un poco ignorante De la calistenia Hola, ¿qué tal? Comenzamos a los calisténicos Pero he preguntado un poquito Hay una variante Que se llama Street Lifting Sí Que básicamente son básicos Sí De la calistenia en este caso Sí Campeonatos de fuerza ¿No? Dominadas pesadas Fondos Está bastante bien La verdad Creo que eso Va a tener bastante O sea, va a funcionar muy bien Y tú eres fuerte Y básicamente Tus entrenos actualmente Se podría considerar Que le das por ese palo Sí Pero en eso no has competido No ¿Qué pasa? Y te están azuzando, ¿no? Sí Es que te puedo comentar Un poquito lo que he escuchado Dime ¿Es posible que tengas miedo Porque tienes buenas marcas? Sí ¿Es posible que tengas miedo De que no sean válidas? No, no es eso, tío ¿Qué es? No es eso Porque sí que es verdad Hay gente que te dice Mucha gente está ahí Está ahí Sí, sí Mucha gente está ahí Está ahí Está ahí Pero ¿sabes lo que me pasa? Que ahora mismo Es que el chip me ha cambiado totalmente, tío Estoy en otro momento de mi vida Y te explico por qué Que no te motiva a competir Porque yo empecé a entrenar, ¿vale? En el 2010 Y luego del 2013 al 2017 Fueron competición tras competición Todo el rato Ya ¿Sabes? Con mis colegas Nos hemos pateado España Para arriba, para abajo Una competición Otra y tal O sea Toda esa etapa inicial De entrenar Rollo risas Luego tuve la etapa de competir En casi todo lo que me caía Por la vorágine de competir Y luego pasé a la etapa De organizar y montar cosas Y el chip de competir Se me pasó Y ahora estoy en el momento De entrenar lo que me gusta Y punto, ¿sabes? O sea Estoy en otro chip En otro momento de mi vida Completamente diferente, tío Cuando te enfocas en competir Quizás no disfrutes tanto del entreno ¿No? Pierdes esa... ¿No? Eso Y simplemente es Es el chip, tío O sea Obviamente yo soy competitivo Porque Por ejemplo Te voy a decir La dominada de Power La quiero batir ¿Sabes? ¡Wow! Otro titular Soy competitivo Soy competitivo ¿Qué marca tienes tú? Por curiosidad Ahora mismo estoy en 87 y medio Que lo más... Estricta O sea, que sería válida Para Guinness Lo máximo que llegué a levantar Fueron 95 antes de pandemia ¿Y tienes que superar? Creo... Quiero pasar los ciento y pico fácil ¿Pero cuánto tiene exactamente? Creo que el récord son 96, 4 o 102 fuera de cámara No sé 102 fuera de cámara Pero quiero... Quiero pasar esa marca 110 Quiero pasar esa marca Porque lo veo factible Que si sigo entrenando Tengo constancia y tal Y no hay una interrupción de lesiones Lo veo factible O sea No entreno por entrenar Sin más Sino entreno por perseguir marcas O cosas que me motiven A nivel personal Claro, claro, claro O sea, competir ahora mismo En cualquier competición Estaría guay y tal Pero lo haría más presionado Por el público Que por algo que yo de verdad Quiera hacer, ¿sabes? ¿Y crees que lo hagas algún día? ¿Que te nazca? Pues puede ser Pero dudo Lo dudo realmente Pero lo mismo Lo mismo llega el día En el que Haga la dominada Levanta 110 kilos en dominada Diga, vale He pasado la marca de este ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? Lo mismo me viene el flash Y digo, ah, pues quiero competir No te puedo decir Si sí o si no ¿Sabes? Pero realmente es No es un tema de miedo Porque vamos A mí me suda los cojones Porque sé perfectamente Que hay gente mucho más preparada Vas a una competir Y puedes quedar mejor o peor Eso es parte de la vida Y chao Si no estás preparado No compitas ¿Sabes? Es así No vas a llegar a competir Y por el nombre vas a ganar ¿Pero qué es lo que te suelen decir? O sea, me suelen decir Que no entienden ¿Por qué no compito Si tengo el nivel que tengo? Digo, pues porque No es algo Que me nazca a ti Y menos mal Que no se hacen controles En vuestra Porque si se hicieran controles Estarían diciendo No compito Porque consume O sea, te vendría esa También, también Hostia, es verdad Eso no lo he pensado Pues te vendría Eso no lo he pensado Eso no lo he pensado Pero no Es simplemente porque No me nace O sea, estoy en otro mood Completamente No tienes que demostrar nada a nadie Y no te nace Y estás enfocado en otras cosas Total Y que estoy súper a gusto Ahora mismo Tal y como está montada mi vida Tío, los entrenamientos me motivan Perseguo mis marcas personales Las voy batiendo Voy subiendo y tal Y estoy súper a gusto En el ecosistema Que tengo montada Ahora mismo en mi vida O sea, ya está Con este mensaje Yo creo que se calmarán, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Voy a darle por última vez Y terminamos ya Jordan Última pregunta Vamos a por ella Recta final Yo creo que estás sobreviviendo Bastante bien Por el momento cómodo Tengo que decir Que he estado buscando Un poquito de información sobre ti Pero es que no te has metido Casi enfregados Y he dicho Pues al final Hacemos una entrevista tranquila Y ya está bien El que se porta bien Pues al final Poco puedo hacer Me gustaría Me gustaría que hicieras Una pequeña descripción De estos influencers Dentro de tu comunidad ¿Vale? Para ver cómo los ve Jordan Bioko ¿Vale? Vale Yo te digo la persona Y tú dos líneas Hostia, hostia Vamos a empezar Con uno de los más grandes ¿No? Vadín Cavalera ¿Cómo ve Jordan a Vadín Cavalera? Vadín Cavalera A ver Que me ha dado tu titular Hostia, eh Déjame pensar Déjame pensar Vadín Cavalera Puedes decir Cosas buenas Cosas malas Cosas... A ver Considero que es alguien Que ha ayudado a la comunidad Porque le ha dado Mucha más visibilidad De la que tenía Porque obviamente Tiene un impacto grande ¿Vale? Pero no es un purista De la calistenia No, no es que no sea un purista Sino que Vas por ahí Sino que Es raro Es peculiar Sí, tío Es raro ¿Sabes? Puedes especificar No lo sé, tío Y mira que Es que realmente Nunca he hablado con él En persona Es otro lugar Han sido redes Pero entiende El raro como No sé Es raro, tío ¿Como calistenico Te parece bueno? ¿Como calistenico? O sea Nivel de calistenia Dices Sí O sea No, no es un nivel elite No es un nivel elite O sea Y más Te conto una cosa Me pasó Que en Twitch Haciendo las típicas Tierless estas de calistenia Colocar a la gente Arriba, abajo y tal A Vadim le coloqué Obviamente O sea En B Sí O sea Yo parto O sea Yo he sido juez De competis internacionales Y sé cuál es el prime Y cuál es el mínimo ¿Sabes? Y a Vadim le coloqué El segundo escalón Por abajo Y claro Por abajo Pero como tiene una horda Pero a ver Entiéndeme que en esa lista Había gente como La Rosa, Ordoñez O sea Gente que en calistenia Tiene un nivel Muy loco Desorbitado ¿Sabes? Incluso gente Rollo Joel Alonso Que en calistenia Tiene un nivel muy loco ¿Sabes lo que te digo? Y dentro de toda esa gente Que eran 20 20 y pico personas Obviamente Si analizas No fama Seguidores Ni la hostia Analizas el nivel de calistenia Y desde el punto de vista De un juez Tenías que colocarle ahí O incluso más abajo Pero tenía que estar ahí Pero Pero Es objetivo Pero que no es Que no es nada En contra No es nada Pero que me pasó Que luego Subía el video A Youtube Y claro Como tiene una horda De seguidores La gente entendía Que era un ataque Hacia la persona Y no Era simplemente Analizando habilidades De calistenia y puntos Claro Tiene su nivel Claro Si me llegas Si llegas a una tier list Por ejemplo De fuerza Lo hubiera colocado Más arriba Porque a nivel de fuerza El tío Tiene fuerza Tiene mucha fuerza Los básicos Tiene mucha fuerza Y se le ve que tiene fuerza De básicos Y tiene Aplica fuerza En diferentes áreas O sea En pulsos En agarres Se le ve que es un tío Que tiene fuerza Dos las jartenes Fuerza Fuerza Total Pero si me hablan De habilidades de calistenia Planchas Front lever Preses Cosas de esas Que son avanzadas De calistenia No está ahí arriba Y le coloque ahí Y salió una horda Importante de gente En plan De sus seguidores Que no entendían El porqué Al tío Que tenían endiosado Estaba ahí colocado Era una Mira No voy a poner a pelear Con el niño De 14 años Que está en su casa Y ver todos los vídeos De Vadim Sobre cómo Juzgar técnicamente La calistenia No me jodas Totalmente Vale Pero si es eso Ha ayudado mucho Muchísimo Y que Porque O sea Tener tanta exposición Y enseñar muchos movimientos De calistenia Hablar de ella Ha hecho que mucha más gente Lo conozca Y en ese aspecto Hay que darle las gracias A él Igual que a la gente top Que hable Mueve el movimiento Claro Pero que Que me parece un tío peculiar Peculiar O sea Tampoco lo conozco mucho Pero me parece un tío peculiar Como se expresa Como habla Y también luego Los fregados En los que ha estado Un tío peculiar Vale Sergio Ordóñez Sergio es mi hermano Tío Te llevas muy bien con él Ordóñez es mi hermano Total Ordóñez es de esas personas Que si estoy jodido Sé que está Se le ve un tío Noble El tío es cabezón Es cabezón Como el solo Y tiene carácter Y tiene un carácter De la hostia Es cabezón Y tiene un carácter De la hostia Coño ¿Has siempre andado ahí De risco? Sí Han tenido sus movidas Sí Pero fuerte Sí Tiene sus movidas Es un tío cabezón Es un cabezón Y tiene carácter Pero Lo que tú dices Noble Noble Y es un tío Te lo juro Que a los suyos Les va a cuidar siempre Y la frase es tal cual Es Yo sé que si estoy jodido Y necesito algo Sergio es de los primeros Que va a estar ahí Total Y luego a nivel de entrenamiento Siempre ha sido motivación Siempre ha sido motivación Con Sergio Yo me acuerdo Ahora Me vienen cuatro niños ratas Diciéndome que entreno en el gimnasio Para estar caliente Que no sé calis técnico de verdad Le digo Niño a ver Que cuando tú en 2013 Estabas en clase Haciendo apuntes Yo estaba en el parque Margaritas con Sergio Subidos en mi ciudadera En la suya Porque hacía un frío Que flipas Y entrenando para competis Ya Estamos ahí los dos Y un altavoz El móvil sonando Y el altavoz aquí ¿Sabes? Ya, ya No me jodas Ya, ya Son unos románticos ¿No? Los de la calistenia Los que dicen eso Puristas Tío O sea Que sí O sea Puedes ser purista y tal Pero no puedes venir En conta del avance Claro No puedes venir Como si quieres incorporar cosas A lo mejor en el gimnasio Pues para compensación Por lo que sea Ya es como Todo lo que no sea en una barra Ya lo ves Y que tío No puedes venir a ser purista Con alguien Que en el momento en el que estás tú Lo ha pasado hace mucho tiempo Claro No me jodas Sergio destaca en Pogo Seguramente Pero él está especializado en ¿En qué en concreto? ¿En estáticos? No, en estáticos Sergio es un todoterreno Es un todoterreno O sea El prime de Sergio Lo que más fama le dio Fue los estáticos El front lever Porque era algo que se le daba Exageradamente bien Pero como mucha gente decía Que era bueno por la front Y Sergio es un cabezón Dice Pues no quiero que se lo conozca Que soy bueno por el de la front También quiero ser bueno en todo Y el tío es de esos mind De ese tipo de enfoques Y se le da muy bien Todo lo que son estáticos Y dinámicos también Siempre se le han dado bien Ha intentado ser De lo más completo Que hay en España Y a nivel internacional Qué bueno tío Qué bueno Vale Descripción de Joel Alonso Joel Alonso es el técnico tío El científico El técnico Tal cual Es muy metódico Dentro de lo que es calistenia y tal Mira que todos somos metódicos y tal Pero Joel Alonso yo diría Que es el técnico tío Tú hablas con Joel tío Y son todo cosas técnicas Del ejercicio El press El tal La posición del codo Es el técnico Es el técnico Tal cual Es que es la frase Este sí destaca en estáticos De manera En estáticos Sí 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 Se da muy bien los estáticos Y sobre todo los estáticos Muy enfocados a Cosas muy limpias Pulidas O sea el técnico Es como muy Se busca la belleza en el movimiento Es muy Muy purista en el movimiento En hacerlo bien El técnico Total Y en ese aspecto Sí que Es muy bueno El tío Qué bueno Nordin Nordin es Con Nordin son varias cosas Porque yo con Nordin Le he tenido muy cerca De colega Luego ahora Estamos un poco más distanciados Pero nos seguimos llevando bien Pero Nordin es La parte de Nordin es Es un visionario Realmente O sea ¿Qué vas a decir? Comercial Visionario Comercial Se le suele dar un contexto negativo O un transforme negativo Dentro de visionario Comercial es también darle vision Dentro de visionario Mete comercial Pero yo eso lo meto en visionario Nordin es de los que siempre ha sabido Ver hacia dónde iba la corriente del sector ¿Dónde le pusiste en la lista? Abajo Sí 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 ¿En la última? Estaba abajo Hola Nordin Bueno ahora está con Sí 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 Está abajo Está abajo Se te pone cara de travieso Pero porque a ver Si te puedes Rollo purista De A nivel técnico Analizar Que sí que sí A ver Que esto lo entiende la gente Que no lo entiende Es un niño Tal cual Para que al final Todos somos malos Incluso Nordin Y Badin Lo tienen que entender Bueno no te he preguntado Joel y Sergio ¿Dónde le pusiste? Sergio estaba Arriba Sergio estaba No sé si en el primero O el segundo escalón Estaba arriba Joder pues sí Si el primero está arriba Tío Sí pero es que O sea Creo que Por la tielis Creo que cabían Como 5 o 6 personas arriba ¿Sabes? Vale Y era Y era colocar yo Y el chat ¿Dónde te pusiste tú? Yo estaba No sé si en el tercer escalón Una cosa así ¿Tú en el tercero? Sí pero que Menos mal Que hiciste eso Porque si te cayó hate Te llegas a poner arriba Todavía te hubiese caído más hate Lo sabes No, no, no En el tercero estarías Una cosa así Yo en zona media Pero porque hay que ser realistas Tío hay que ser realistas Hay que ser realistas Claro pero era una lista a nivel mundial Claro Ahí había Me falta conocer Ahí había gente que era puta élite Tío un tío Estaba La rosa es arriba Estaba la rosa Estaba Eric Cortiz Que ha ganado dos veces el campeonato del mundo Es el padre de esto Estaba Víctor Caminoz Que es el tío de planchas más bestia de la historia O sea Había gente muy prima ahí ¿Dónde estaría el Aníbal Forking? Que para mí ese es el pionero ¿A nivel de habilidad? Sí Abajo en el último escalón A nivel de habilidad de calistenia Estaría abajo Ese era fuerte ¿no? Claro Pero si me hablas a nivel de importancia y peso en la calistenia Obviamente estaría arriba Hombre Ese es el padre Claro Pero como esa lista era de habilidades Aníbal Forking dentro Que creo que estaba Le tenías que meter o abajo O en el segundo escalón con Vadim Como mucho Y tendrías que estar ahí Porque en cuanto a habilidades Que sí, sí, sí Se entiende Se entiende perfectamente ¿Sabes? Y eso Y Nordin es visionario Tío Visionario Porque Nordin siempre es Ha sido muy listo Y siempre ha sabido Ver, leer muy bien Hacia dónde iba el sector Y saber Cómo tirar Aprovechar las oportunidades Cómo tirar Y eso es de ser espabilado Y de ser inteligente Sí, 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 sí Claro Y adaptarse Y adaptarse Y adaptarse Es la clave Y luego también Una buena capacidad De lo que tú dices Comercial, marketing De saber De algo De saber de algo Hacerlo más grande Saber venderlo Saber exponerlo Claro, claro, claro Eso es ser espabilado Y si se hace bien eso Es un empujón para calistenia Y que a mucha gente le deberá Pero que si Nordin está ahí Donde está ahora Por mucho que ahora No haga calistenia Si está ahí donde está ahora Es porque se la ha currado Porque se la ha currado Y si la calistenia Es más conocida en España Es por Entre mucha gente Nordin en su momento Hizo mucho trabajo Muy bien, tío No se puede quitar a alguien El trabajo que ha hecho, ¿sabes? El mesías de la calistenia Geray Alonso Geray Alonso O sea, yo me acuerdo Que al principio Con Geray Me parecía un tío raro también Sinceramente Sinceramente Resumen de la entrevista Todo el mundo es raro No, sinceramente Al principio Me parecía un tío raro Porque yo veía su vídeo Porque cuando no lo conocíamos En persona Por el humor ese Sí, tío A mí me costó pillar Este tío Se ríe de todo el mundo El cabrón Total, total, total Total Pero porque como no lo conocía No tenía ese trato con él De saber Ah, vale Está haciendo Es así ¿Sabes? Es así Pero al principio Me costaba mucho El ruido de sus vídeos Y tal Es decir Este pibe es muy raro Pero obviamente Luego ya conociéndole Hablándole con él Es una de esas personas Ha hecho mucho por el sector ¿Vale? Ha hecho muchísimo por el sector Es de los primeros canales En habla hispana Que también explotó rápido Y amplió mucho El embudo De gente que entró De una base fanboys Brutal Geray ¿Vale? Siempre lo clama el mesías El mesías Pero también Lo entiendes ya Conociéndole Pero eso te cachan Claro Conociéndole Entiendes ya dentro del rol Que lo sueltas ¿Sabes? Y lo pillas perfectamente Y eso O sea Es un tío que ha remado mucho Es Ha hecho mucho por el sector Tiene un humor peculiar Que si te gusta bien Si no te gusta Pues lo puedes matar ¿Sabes? Como le pasa a Sergio Por ejemplo Y ¿Sabes? Ahí viene el conflicto Sí Pero porque No se terminan De encajar las piezas Entre ellos ¿Sabes? Vale, vale Y eso tío Tiene el rollo ese raro Que si Si lo sabes que es encajar Es un tío divertido Pero si no sabes encajar Te parece un tío raro Y dices tú Este tío De qué palo va ¿Sabes? Qué bueno ¿En qué escalón estaría? Geray En cuanto a habilidades Eh El segundo por abajo Por ahí Sí Sí, sí Por ahí Seguro El de Vadim Sí, el de Vadim Le coloqué creo Recordad que en el segundo por abajo Sí Vale Eh Descripción de ti mismo De mí mismo Eh Uff Hostia, eh O sea No se la espera nada Ella no se la esperaba O sea, es complicada A ver Yo soy un tipo Bastante sociable Pero sí que marco mucho la diferencia Con quiénes son mis colegas Y quiénes son conocidos Ese tipo de cosas ¿Sabes? O sea Selectivo Sí Selectivo Bastante O sea Soy muy abierto Conozco peña Conozco tal Pero puedo conocer a 40 personas Y saber que son conocidos Y ya está Y yo creo que esto se acentúa más en las redes Sí En las redes hay como que tienes muchos conocidos Pero dices Espérate Que tú vas a ser amigo Pero a ti te dejo aquí Colaboramos y tal Nos llevamos bien Pero Y que mis cuatro colegas Son los cuatro colegas Que yo tengo Y con los que quiero estar Y listo ¿Sabes? Eso Y que luego también O sea Tengo un humor raro Que también Todo raro Lo tienes que pillar Lo tienes que pillar O sea Intento Soy muy precavido Intento no meterme en fregados Eso sí Ir un poco con los pies así y tal Y soy bastante neutro Entre comillas Si se puede ser neutro A la hora de opinar Muchas veces me he llevado Algún que otro palo Pero sí que Si creo en algo Lo digo Busco la manera correcta De decirlo Pero lo digo Al igual que el tema de Actively Esta me costó mucho Hade y tal Cogí a abrir directo Y dije A ver chavales Vamos a realizar esto De un punto de vista objetivo De habilidad de calisthenia Si tu influencia favorito Está aquí Llora Y vuelve Y vuelve Y chao Y si te duele Pues bueno Yo te lo he dicho De manera tal Y si no Que entrene más Y ya está ¿Sabes? Es así Pero sí O sea Tengo mis cosas También tengo mis cosas Mis peculiaridades Muy bien ¿Me quieres preguntar algo? ¿Has pensado algo? No lo he pensado Pero lo puedo pensar Sí tío O sea A ver ¿Qué te gustaría saber de mí? La pregunta es Escucha Te voy a decir una cosa Yo me saqué una macela Para la primera ¿Sí? ¿A la primera? Pero porque hacía dominadas Ya Hacía dominadas con lastre Y hubo un día que fui a probar A un box de crossfit Y me saqué una macela A ver No limpia Fue un codo antes Pero no un codo antes súper mal Sino un codo antes Un poquito antes Un poquito antes entró Y con keeping obviamente Yo el primer día que fui No tenía esa fuerza No pero yo hacía dominadas Hacía dominadas con 40 kilos de lastre A mí la macela me costó la vida sacarlo Yo lo saqué O sea Porque me dijeron Piensa en meter un cabezazo Como si le matases un tal Entonces yo tiré como si fuese una dominada máxima Y pensé en decir Cabezazo Y de repente Yo el primer macela lo saqué Hace ya el año catapum Y era del parque Fui el último a sacar el macela O sea del grupo del parque Que estamos entrenando Y ahora tienes un macela con cuánto peso de lastre Lo máximo que levanté fueron 40 kilos ¿Estricto? En macela sí Subiéndola ¿Estricto con 40? Subiéndola Qué bonito tío Tiene que ser eso Entrando simetría y tal Sí 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 Hostia qué bonito Y mi objetivo era subir más Veamos que ¿El récord en cuánto estaba? En macela no lo sé O sea el oficial no Pero sí que sé que hay gente Vadim O'Laini por ejemplo Se marcó 50 kilos en macela Hace ya casi dos años ¿Cuánto tiene ese tío en dominada entonces? No sé qué marca tiene en dominada la verdad Ahora mismo no lo controlo Pero sé que en macela se marcó 50 kilos Y fácil tú lo veías y se lo tiraba ¿Sabes? Y que se marca de mom De una rep Un muscle up con 50 kilos cada minuto Durante 10 minutos Tiene un set así Y luego también hay pibes Otro Que tiene 52 y medio En barra también O sea Estará en los 50 y pico El muscle up en barra decente Bien hecho ¿Sabes? Pues estás cerquita Cerquita Pero oye ahí estoy Me motiva Me motiva Me motiva Vale Pregúntame algo A ver Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar Venga va De todos O sea Porque tú has estado metido en muchos saraos No Tú has estado metido en muchos saraos En muchos saraos En muchos saraos En todos De toda la gente De la que has hablado Uff Espérate Que ahora mi cerebro Tiene que procesar mucha información De toda la gente Porque claro Tú imagínate Que entiendo que Comentarás algo en un vídeo Habrá gente que no le siente bien Del tipo que hables Y viene a ti Pidiéndote explicaciones Todos los vídeos De todos los que has hablado ¿Quién es el que De peor manera Te ha venido a pedir explicaciones? Buena pregunta ¿Eh? O sea ¿Quién es el que ha entrado Avasallando en plan de Oye eres un gilipollas El que más te ha No A ver no De insultar no De insultar no Pero Roberto Amoros Sí seguramente Es el que peor te entró En plan de Oye tal 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 Sí Porque es una persona Que Igual es por la edad Ni que fuese yo un niño Que yo sería como su hermano pequeño Sí Tampoco tenemos tanta diferencia Porque tiene 42 años No es si por la edad No es si por la personalidad Pero Roberto te mete Una biblia Te trae una biblia Que a lo mejor siempre ha sido así Pero a veces estas cosas Pero a veces he tenido La tentación de pensar Es que este va mayor cabrón Este va mayor Y te mete estas chapas Porque ya va mayor el cabrón Pero bueno Que no soy un niño yo tampoco Yo tengo 36 Y él tiene 42 Pero yo pues en ese caso Lo veo como un hermano mayor Y yo creo que es el que peor Se ha tomado una A una misa mía ¿No? Que me levanta a la mañana siguiente Y de repente Pero de verdad 17 mensajes ¡Hostias! De una conversación Y luego los mensajes Bien Un buen entorno De esa tienda Es claro Tú imagínate Recién despertado ¡Dios! Bajando, 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 bajando Bueno Lo dejo Voy a desayunar Me ducho Me pepa el café Y luego afronto Este trámite ¿No? Que es peor que yo que sé Que ir haciendo Leemos la guerra napoleónica ¿No? Me da una guía Vamos a ver Que la ha ofendido Vale Minuto tal Aquí he dicho esto ¡Hostia! Lo que no me concreta tanto Pero sí Yo creo que la persona Que peor Sí Sí, sí, sí A día de hoy ya Nos hemos roto ya Vale, vale, vale A día de hoy hemos roto No sé si nos recuperaremos Pero bueno Así es mi vida De todas formas Yo creo que a día de hoy Estoy bastante tranquilo O sea No sé si has visto un poco Sí, sí Está mucho más Intentando enfocarme más En este contenido Que la gente lo disfruta mucho Yo también lo paso bien Pues desplazándome Conociendo gente y tal Y bueno Estoy más tranquilo también Que al final coño Cuando llevas tanto tiempo Peleando Llega un momento Que dices tú Pues lo que has dicho Competí mucho tiempo Y no me voy a competir Pues yo me hago algo parecido Me pegué tanto tiempo Que ya Bueno, no me quiero pegar Y estoy tranquilo Hablando de pegar Escucha Segunda pregunta Hablando de pegar Hablando de pegar Dame un bonus Hablando de pegar Tú sabes lo de la velada Del año de Ibai ¿No? Ay, sí Bueno, es que ¿Quieres pegarte conmigo? No, no, no Tranquila, tranquilo Si te dijeran Que elijas a un influencer Fitness Para pegarte tú Con alguien ¿Con quién sería? Esta es bonus extra Total Claro, pero aquí habría Que matizar Por quién veo más asequible O quién tengo más gollo Porque por asequible Claro, te pongo uno ligero No, no, no No te va a poner A ver Escúchame, escúchame Uno que te entre gustillo Subirte al cuadreátero con él Y decir Vamos a darnos de hostias Y que se quede aquí O sea, en cuanto Suena el ting Y se termina Un abrazo y fuera Pero es ese momento De cuadrado Vamos a darnos de hostias Con esta persona Que te despierte algo ¿Sabes? Pues igual con Igual con Roberto O con Adriel Lines Titular O con los dos Venid A los pedreuelos No, exclusiva Que vengan los dos Y que los quiten una noche No, Roberto Me tendría que poner En una silla Para llegar Joder, tío Y Adri está muy fuerte Aunque bueno En reportes de contacto A veces el músculo Puede ser incluso Contraproducente Pero bueno Que nada Que es broma O sea, contestando la pregunta Pero no No es que piense en pegarle Ni nada Vale, vale, vale Esto es menos, tío Voy en berenjenar Ya, eh Para terminar Justo ha salido De pegarse Y te ha dicho Hostia, tío Vales, vales Para hacer entrevistas Es que cabrón Voy en berenjenar Un placer Voy a dejar Sus redes sociales En la descripción Mucho apoyo Y que viva la calistenia Y que siga para arriba Y muchas gracias, tío Muchas gracias por invitarme Espero que hayas estado cómodo Mucho Mucho, la verdad O sea Obviamente yo pensaba Que iba a estar Iba a estar bien Iba a ser río chill Pero pensaba que ese más duro Sí Pero me he divertido Ha estado bien Ha estado bien Algún día si quieres repetimos podcast Vale 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 Algo para el podcast Para la entrevista podcast Me parece perfecto Puta madre Venga chicos Hasta luego Chao 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 Chao